Gracias por continuar con nosotros. Ramón Leonel Ureña, doctor, especialista en seguridad vial, médico de familia, epidemiólogo. ¿Qué usted empezó primero? Bueno, si yo supiera que yo lo primero que hice fue periodismo. Ajá. Porque siempre me gustó. La comunicación. La comunicación y estudiando medicina, yo hice en el IDP, estudié periodismo en el IDP. ¿Y a usted le dio tiempo para casarse y tener hijos? Claro que sí, tengo una familia muy linda. Hay tiempo para todos. Y tengo 11 nietos, así como tú me dices. ¡Guau, qué emoción! Para que lo sepa. Y otro viene en camino. ¡Qué emoción! Felicidades, eso es. Hay que darle gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Doctor, antes de entrar al tema de seguridad vial, en la República Dominicana, en estos últimos meses hemos estado discutiendo el tema del dengue. Aquí es una enfermedad ya estacionaria, endémica, que todo el mundo sabe, incluyendo salud pública, cuáles son los meses de mayor incidencia. Sin embargo, al parecer, la prevención se dificulta con el tema del dengue. Ahora pasó con lo del cólera. No, que eso no es cólera, pero se murieron seis. Y eso es una cólera. Por una diarrea. O sea, no que vamos a investigar. ¿Cuál es su visión del sistema de salud dominicano? Bueno, todavía seguimos con el criterio de la pirámide invertida, que se invierte más en curación que en prevención. Exacto. Entonces, mientras no rompamos con este criterio, pues van a suceder estos casos. Ya si se sabe que el dengue es endémico a la República Dominicana, que es un país donde hay muchas lluvias, y que el mosquito se cría en agua clara. Entonces, hay que elaborar toda una estrategia para que no solamente el gobierno, sino sobre todo la familia, traten de evitar la acumulación de agua estancada. Porque ahí viene el mosquito y ahí viene la enfermedad. Y ahí tiene que involucrarse entonces todo el mundo, la familia, las escuelas, los militares, para que cada vez que tengamos situaciones de lluvia y luego de sequía, pues no tengamos esta posición con este mosquito, que provoca tanta tragedia y que parece que se le ha ido un poco de las manos a las autoridades de salud de la República Dominicana. Ahora estamos ahora con la amenaza esta del cólera, que tiene una expansión exponencial. Entre los haitianos y la falta de agua potable estamos feos. Sí, entonces eso hay que, de una vez, son focos que hay que intermedirlo inmediatamente. Porque son enfermedades de declaración obligatoria primero, y donde los epidemiólogos tienen que intervenir para controlar esos focos y no se expanda hacia la población. Esa es una situación que... Pero tenemos que seguir metiendo más en prevención que en curación. Claro. Y tenemos ya todo un plan de atención primaria en salud, que establece no solamente médicos, sino las personas que van a las casas, a las orientaciones. Pero la atención primaria no funciona. Eso le iba a decir, porque la atención primaria tiene mucho que ver precisamente con el médico de cabecera. El médico de cabecera y los promotores de salud. ¿No le conviene a un sector, porque hay dos o tres, y las que hay no funcionan? Bueno, había un plan, no sé cómo marchará, pero lo que se trata es de que en cada comunidad hay un centro de atención primaria que sea responsable del seguimiento a por lo menos 500 familias. Exacto. Pero esa política parece que no se ha seguido expandiendo, no se le da mucha importancia, y entonces inclusive, tú sabes que el problema es también que en los cambios de gobierno, mucha gente ya especializada, como son los mismos promotores, muchas veces se cambia por personas que no tienen ningún tipo de experiencia, entonces ahí hay un retroceso en cuanto a la prevención en los temas de salud. Entonces son complejidades que se dan en nuestro país, que lamentablemente van a prejudicar a la población. ¿Por qué esconder las estadísticas, doctor? Si los propios médicos, con el caso del dengue, por ejemplo, el caso de la mortalidad en la maternidad de los minas, lo que se vio ahí, los médicos dicen, no, que no son 16 fallecidos, que son 50. ¿Por qué esconder estadísticas? ¿Por qué hay tanto sus registros en la República Dominicana? Bueno, es una responsabilidad, una política muy irresponsable, porque mientras usted maneja mejor los datos, pues puede elaborar mejores políticas públicas. Pero a lo mejor no le conviene que la población tenga tanta información. Claro, entonces cuando se cometen errores algunos incumbentes, que son los que tienen que velar, porque la salud pública funciona de manera bien, o la obra pública, o cualquier institución, está tratando de ocultar la realidad, para tratar de crear una coraza, que al final es un boomerang, porque entonces cuando se conoce la realidad, entonces usted queda mal como un mentiroso, usted pierde credibilidad, su institución pierde credibilidad, que es un pilar fundamental. Lo que aquí la comunicación institucional adolece de muchas fallas por eso, porque el principal vínculo de la institución con la población, a la cual debe de rendir una serie de informaciones y crear una serie de valores, es ser transparente. Entonces usted pierde credibilidad. Por eso aquí tenemos muchas instituciones que ya la gente no tiene confianza, lamentablemente, porque ellos están acordes con la realidad que se está viviendo en la República Dominicana. Eso está pasando. En términos de los accidentes de tránsito, me imagino que usted hablaba de que ya son varios factores, pero en la mayoría de los accidentes de la República Dominicana, el factor humano es fundamental. ¿Qué es lo que nos hace falta como nación para ir cambiando esa política, todos esos accidentes, ser el país número uno en el mundo por muertes en accidentes de tránsito, sobre todo, incito? Bueno, el criterio del factor humano, como se decía antes, era el 90% responsable de la institucionalidad vial, eso ha ido variando, porque ya lo que se ve es un enfoque de sistema, o sea, cómo está estructurado todo el sistema, y entonces hay un factor humano con un papel importante, pero tenemos el tema de la infraestructura, y ahí tenemos el caso del paso a desnivel, la calidad en los vehículos, el tema del cumplimiento de la ley, y los regimen de consecuencia, la atención al accidentado, ahí también tenemos que ver con el 9-1-1, y el último es el liderazgo en la seguridad vial, o sea, cómo las instituciones que tienen que ver con esta problemática, ejercen su función de manera real y efectiva, y crean confianza en la población, entonces tú ves cómo muchos de estos pilares, lamentablemente, adolecen de mucha debilidad en la República Dominicana, y ahí entonces viene, que seamos, como tú dices, uno de los principales países con mayor mortalidad por accidentes de tránsito, ni siquiera Haití. Exacto, porque no hay una respuesta real, no hay una política pública real, que avalque toda esta situación, por ejemplo, lo que se dio ahí, ahora recientemente, que murieron 9 personas, ahí se evidencian todas las habilidades, primero una falla estructural, dicen que fue de diseño, dicen que fue, sin embargo, ahí la infraestructura tuvo un papel fundamental. Hoy el CODIA confirma que se pueden utilizar los túneles elevados, y que fue un fallo de los drenajes. Bueno, entonces, o sea, ya hay un involucramiento del tema de la infraestructura, pero también tuvimos una debilidad en cuanto a la información en el sentido general de lo que estaba pasando en la República Dominicana en ese momento, y la gente salió confiado en lo que se le estaba informando y entonces entonces estuvo más expuesta, porque para eso existe la institución de socorro, para dar informaciones verídicas y que usted entonces tome las medidas de precaución y salga con mayor cuidado a las calles. El tema, por ejemplo, aquí tenemos una debilidad en cuanto a la calidad de los vehículos, que tienen unos pilares fundamentales de protección que tenemos que hacer que las autoridades exijan que tengan una mayor protección para que tengan una mayor resistencia ante cualquier situación que se presente en un choque o que le caiga una pared encima y todos esos elementos que tenemos que ir trabajando. El tema de la fiscalización, ustedes saben que los dos pilares fundamentales para el cambio de conducta, uno es el régimen de consecuencias y el otro es la educación vial. Entonces ahí tenemos también cierta debilidad. Se habla mucho de la responsabilidad de nosotros como conductores, las consecuencias que deberíamos tener al momento de violentar las normas que dirigen las leyes de tránsito, ¿no? 6.3.17 y demás. ¿Por qué el régimen de consecuencias no es efectivo cuando tiene que ver con el Estado, cuando hay una falla o un vicio que produce un accidente que no es de la mano de quien va conduciendo? Mira, aquí tuvimos... ¿Cómo demandar el Estado? Exactamente. Bueno, aquí tuvimos un fallo de nacimiento con la nueva ley, que es una ley muy avanzada y con un régimen de consecuencias fuerte. Sí, la 63. Y es que tuvimos una ley del año 67, la 141-67, que era muy débil, muy complaciente y la gente duró mucho tiempo con esa ley y le perdió respeto al tránsito. Entonces, le venía con una ley más fuerte, no se hizo una campaña fuerte y efectiva. De educación y de conocimiento. De educación, para que la gente conociera la rigurosidad de esta ley y la gente ha seguido como que estamos con la ley anterior y respetando la ley. Hay dos conceptos básicos. Una es la aplicación de la ley que ahí interviene la MED, la autoridad, que hace que se cumpla. Pero el otro es el cumplimiento que te refleja a ti el grado de respeto a una ley. Si tú ves el cumplimiento aquí es débil, aquí la gente no cumple la ley, no respeta el semáforo, no respeta los límites de velocidad que son los factores de riesgo más importantes. Tú lo ves consumiendo alcohol y otras sustancias psicoactivas que ahora tenemos la sustancia psicoactiva como un factor de riesgo emergente. No anda con el cargo protector, los niños andan sueltos en los vehículos. Cuando usted se refiere a la psicoactiva es la sustancia de la droga. Claro, las drogas ilícitas. Aquí ya, inclusive, hay estudios, aunque aquí no lo hemos hecho, donde, por ejemplo, en Estados Unidos, cada persona que muere por accidente de tránsito ya están involucrados en un 54% del consumo de sustancias psicoactivas. ¡Wow! ¿Mucho? Sí, claro. Entonces, tenemos que trabajar en esa parte, fortalecer la DGC, que también, se dice que apenas tiene 3 mil agentes para todo el país, y fortalecer la educación vial, que por suerte hay una ley, la ley establece educación en las escuelas, para ir ya formando al niño, con el respeto, pero lamentablemente aquí hay un irrespeto rotundo a la ley de tránsito, ese video que tú pasaste ahí, donde murió lamentablemente este joven, ¿ustedes vieron la velocidad que iba ese señor? Sí. Que no le permite reaccionar. No. Así es. Y la velocidad es el factor de riesgo que más está involucrado en el accidente de la edad vial. De cada 3 personas que mueren por accidente de tránsito, dos es por el tema de la velocidad y uno por el alcohol. Pero, ¿qué no le favoreció también al joven? Que la mayoría del atropellamiento se produce en condiciones de baja visibilidad. ¿De noche? De noche. Y él lamentablemente también andaba con una ropa oscura. O sea, no se hace visible. ¿Con esa velocidad a tu menos? Estos son dos elementos que lamentablemente incidieron en esta trágica muerte. Y nosotros siempre en la campaña que hacemos le pedimos a la gente cuando va a salir de noche si va a una fiesta que anden por lo menos con ropa reflectante que sea más visible y que tengan mucho cuidado porque de noche la gente mucho atropellamiento se produce en esta condición. Sí, pero yo decía también, por ejemplo, en los Estados Unidos yo he estado y mi hermana manejando me dice por ahí siempre se esconden los policías, los agentes de tránsito que aquí, que allí que te salen de repente pero aquí usted no encuentra un DGCEP en parte después de las 7 de la noche quizás eso también influya no hay nadie quien me fiscalice no hay nadie quien me dé seguimiento yo de noche puedo hacer lo que me da la gana si lo hacen de día imagínese de noche pero allá tenemos por ejemplo mecanismos técnicos avanzados que te permiten a ti vigilar las intercesiones las cámaras cámaras fijas que detectan las personas que hay que aplicarlo en este país a nivel nacional bueno ahora después del robo del Intran aquí la ley establece un límite de velocidad de 100 kilómetros por hora hasta 120 pero aquí la gente anda de 150 para allá inclusive en la zona urbana el límite de velocidad se establece de 30 kilómetros por hora y próximo por ejemplo a hospitales a parques y a escuelas de 20 kilómetros pero no se eso no no se respeta y entonces ahí viene la sinetralidad vial o sea tenemos que también utilizar ese aspecto de la tecnología para controlar porque posiblemente pero tener un cuerpo dispuesto de noche pero esa tecnología ayuda bastante a controlar y que haya régimen de consecuencia o sea la aplicación del reglamento de punto de licencia por ejemplo o sea a ti te pones una multa tú la paga pero ya pero si a ti te dan un seguimiento de que usted es reiterativo en violar la ley y que le vamos a quitar su licencia la gente la gente entonces toma medidas más precauciarias para preservar este instrumento tan importante para usted para su vida o si le duele el bolsillo a la hora de pagar una multa entonces esas son las cosas que tenemos que se hagan efectivas en la República Dominicana para cambiar esta interstitialidad hay otro problema también aparte de las defunciones es el tema de lo lesionado doctor que significa esto para el sistema de salud y la sociedad en sentido general si bueno el último la última data que tenemos que todos los años andamos a datos oficial habla de 110 mil 115 mil lesionados por año y sabemos que hay un subregistro con este tema nosotros entendemos que en los últimos 10 años aquí hay más de un millón y medio de personas lesionadas por siniestros viales y lo que los estudios establecen que ya no pueden producir claro porque por cada persona que muere por un accidente de tránsito 4 quedan con lesiones permanentes y 10 de importancia entonces cuando tú te vas al sistema de salud en los hospitales traumatológicos el 60% de su presupuesto se va en el tema de los siniestros viales el 60% y si tú te vas a la emergencia o a la o a la sala de cuidado intensivo de cada 10 camas 6 están ocupadas o 7 por personas que han sido lesionadas o siniestro vial con traumatismo canoencefálico que le lleva a un consumo extraordinario de recursos humanos y económicos pero fíjate cómo impacta también el sistema de salud donde se habla de que entre un down un 3% del PIB se va en el tema de los gastos en la ciudad que son estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos que se pueden dedicar a otras prioridades del país porque realmente los siniestros viales son casi un 100% prevenibles prevenibles si se aplica la ley como debe ser si se trabaja todos estos aspectos que hemos dicho cada vez una estructura más segura vehículos como deben andar en la carretera la aplicación de la ley y la educación doctor muchísimas gracias por acompañarnos y por educar y orientar a la población dominicana señores gracias por estar con nosotros feliz resto del día